¡Hola, muy buenas a todos! ¡We have more time! Bien, estamos en un juego que se llama Affirm Handshake, como dar la mano firmemente. No sé si es un dar la mano simulator o de qué va. Es un juego gratuito, tendréis el link en la descripción por si os apetece probarlo. Así que nada, esta parte de aquí es nada más empezar. Parece que es como el tutorial. Al parecer nuestro hombre anda un poco raro. Yo creo que de pequeño... Mira, el otro día escuché una expresión que era brutalísima. De pequeño le pusieron la mecedora cerca de la pared. Bueno, o sea, era una expresión un poco rara. En fin, parece que le pasó algo de pequeño y se quedó un poco mongo. Por cierto, mira, vamos a darle la mano. ¡Eh! ¡Qué bueno! Mira qué culito, así se da la mano. ¡Eh! Así se da la mano, sacando el culito para que el otro vea tu potencial. Vale, ¿y ahora qué? Vale, eso era el tutorial. Seguimos dándonos la mano, extrañamente. Varios minutos después... ¡Eh! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? No es para nada extraño que estemos mirándonos... ¡Bailando el tango! ¿Qué por cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cada vez que le damos la mano a alguien se une a nosotros? Eso sí, aquí todos andamos igual de raros. A todos nos mecían demasiado cerca de la pared. En fin. ¿Qué pasa, compañero? Dame la mano. Bueno, fenomenal. Y ahora se une... ¡Ah! Y hacemos la conga. A ver, compañeros. Nuestro plan de ataque. Vamos a darle la mano a todo el mundo hasta dominar el mundo. Ya sé que mi vocabulario no es el más extenso, pero me habéis entendido, ¿no? Efectivamente. Vale. Trata de eso. Llegar a conseguir un ejército de clones. Son las guerras clones, porque somos todos iguales. Pues que era más barato hacer el videojuego así, porque así te ahorra más modelos. ¿Qué pasa? Dame la mano, compañero. Únete a nosotros. La secta del vicio. A ver, a ver, a ver. ¿Tú dónde vas tú? ¿Tú dónde vas? Mira, lo rodeamos. ¿Qué pasa, compañero? Eres el nuevo, ¿no? Mira. Estoy intimidándote un poco. ¡Para nada! Eres el nuevo, ¿no? Vas a tener que pasar una prueba. Bájate los pantanos. A ver. Continuamos por aquí. ¿Es raro? Aparte de que andan raro, andan sin mover los brazos. Lo cual ya es bastante perturbador. A ver, y si en vez de darle la mano yo... Mira, mira. Ey. ¿Se la da mi compañero? O no, tengo que ser yo. El tío, dame la mano y... ¡Eh, eh! ¡No! Quería acercarme y luego alejarme. Maldita sea. Te intenté trolear, pero no. Mira, imagínate. Si tú eres el que está ahí arriba y ves a cinco tíos... Que son clones tuyos, acercándose a ti, andando así... Ya te asustas. Voy a ver... Creo que no se puede, pero a ver si consigo que uno de estos sea el que le dé la mano. Tío, dame la mano y... Hombre, quieto, quieto, quieto. A ver, si me acerco por aquí... No, 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 no. No voy a conseguir que los otros le den la mano. A ver. Esa manita. Esa manita. Ey. Ey, mira. Es el Michael Jackson, chaval. Está haciendo el movimiento ese de Michael Jackson ahí. Venga, va, dame la mano, compañero. Muy bien, compañero. Vale, gracias. Sigamos para arriba. Esto parece de... Entrevista de trabajo. Imprescindible ir de vestido... Bueno, con un traje marrón. Todos iguales. Con el mismo pelo, la misma cara. Solo se aceptan clones. Ahí estamos, compañero. High five. Únete a nosotros. Mira cómo andan. Estos son los compañeros de trabajo, pero antes de ir a la entrevista de trabajo, han pasado por el bar. Y van un poco... Bueno, bueno, disimularemos y no se notará nada. Si andamos despacio y hablamos despacio, no se notará nada. Eh, había uno de ellos que estaba como temblando, ¿no? Estaba como... Eh, eh, eh. Ah, no, eso es una planta. Me había aparecido otra cosa. ¿Qué pasa, compañero? Eh, eh, eh. Está más hambre. Venga, únete al clan de clones. Al clon. Únete al clon. Con la planta no se puede hacer nada, ¿no? ¿La puedo empujar? No, joder. Me la han colocado bien. A ver, usted, señor. Venga, va. Sin tapujos. Démonos la mano rápidamente. Y ya está. O sea, ¿el juego es esto? El juego es esto. Digo, ¿habrá algún tipo de puzzle o algo así? No, el juego es... Hacerte un ejército de clones de gente que anda muy raro. ¿Qué pasa? Venga, deme la mano. Venga, deme la mano, hombre. No vamos a alargar esto. No vamos a alargar esto. Y conseguimos la paz mundial dándole la mano a todo el mundo. ¿Qué está pasando? Este juego trata de la paz mundial. ¿Eh? ¿Luchadores? Ah, vale. Eh, no ha acabado. Ah, sí. No. Ah, vale. Ah, ahora tengo que llegar hasta él. Vale, sí. No ha acabado. Vale, sí que hay más como problemillas. A ver, a ver. Eh, mira, he pasado entre los sumos. Eh, eh, eh. No, 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 no. Se ha quedado de lado el de sumo. A ver. Ahora. Ay, 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 señor de sumo. No se me lleve. Ah, ah, ah. Déjame pasar. Déjame pasar. Ah, vale, he pasado. Y ahora por aquí. Paso, 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 paso. Impresionante. Eh, je. Bravo. Bravo. Gracias. Vale, hay más fasecitas de estas. Vale. Todo lo anterior era tutorial. Y ahora, ¿ahora qué? Eh. ¿Soy bien como grillos? No, eso no sé. Es algo raro. A ver, compañero de la mano, la mano, la mano. La mano, no. La mano. Quiero ser tu amigo. Yo también. Yo también. ¿Formo parte del grupo? ¿Formo parte del grupo? Aceptadme en vuestro grupo. No conozca a nadie. No, no puedo hacer nada con eso. Que es que tengo que llegar al otro antes que él. No. No. Malita sea. Me recuerdo el primer día de colegio. ¿Dónde iba yo todo trajeado? Y nadie me daba la mano. ¿Qué pasa? Esto es ahora el simulador de... Simulador de pesadilla extraña. Nadie quiere ser mi amigo. Hola. ¿Tú eres mi amigo? Amigo. Amigo. No. No. A mí. A mí. A mí. Maldita sea. ¿Dónde está el botón de patada voladora en la nuca? Eh. Pasó la pesadilla. ¿Y ahora qué? ¿Era una pesadilla realmente? Eh. Nos hemos despertado. Esto es una pesadilla. Y esto no. Te despertas en una cama en un mundo infinito naranja. Pero no es una pesadilla. ¡Dame la mano! ¡Sí! ¡Sí! Ah, ya está. Ahora ya está. Era solo para... Ya ha pasado todo. Tienes... Bueno, puedes hacer amigos. Puedes conocer gente nueva en este mundo. Ah, ya está. ¿Era eso? Hemos superado la pesadilla. Ya está. Pues era esto el juego. Si queréis experimentar esta increíble aventura. Tenéis el link en la descripción por si queréis probarlo. Oye, pues ya. Está entretenido. Si queréis sentir... Si queréis... En estos días en los que no podemos tener mucho contacto con la gente. ¿Queréis sentir el contacto humano a través de una pantalla? Pues este juego os puede venir. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos one more time. ¡Oh, yeah! Me he quedado aquí hasta el final por si acaso pasaba algo. Pero parece que no. Nos damos ahora todos un handshake colectivo. Mucha gente, pero poco contacto humano. Y las mascarillas. Y las mascarillas. Y las máscarillas.